Nada, no tienes la necesidad de ir a por otro jungla para contestar a Gragas, porque bueno, de los detierdos pues te puedes quedar con el que te apetezca. Va a ser Zack finalmente, y es lo que tú comentabas, NAR es un poco el campeón del meta que más se adapta al estilo de Juni, pero QB al menos tiene una respuesta contra él, vamos a ver luego qué tal este matchup de Kenen contra NAR, donde lógicamente van a ser muy importantes los dos junglas. También veamos el pacto al Juni, porque bueno, sabemos que ha habido partidos importantes donde él ha choqueado, donde él no ha estado bien. Le pasó en Europa, le pasó en NA, le ha pasado también incluso en SK Telecom. Con NAR ha encontrado un poco el pick de confort, pero a NAR se lo están denegando, y sabemos que Juni con los tanques lo puede pasar muy mal, lo puede pasar muy mal. Ojito a esto, ¿eh? De momento el equipo de Samsung haciéndose este primer dragón de la partida, dragón de montaña, que entre los Boydings de Malzhar y Zack, pues es completamente gratis. Se lo va a asegurar Ambition, y ahí está. Un poquito de ventaja de oro, 400, no es nada al minuto 10, y es el dragón de montaña. Va muy bien la partida para Samsung, hay que decirlo, ¿eh? Yo he llevado la voz cantante en la botlane SK Telecom, pero los que tienen la torreta muy tocada es la botlane de Samsung. En medio Faker farmeando bien, pero tiene jugadas extrañas ante Crown, y bueno, pues ahí está. Primera torreta del partido para Samsung, que se han llevado también el primer dragón. Se van a colocar más de mil de oro por delante, prácticamente dos mil, una partida muy de Samsung. Ahí está, fajín para Faker. Al final, mira, la opción más clásica, hoja del rey arruinado, va a ser un Kenen AD, o en este caso un Kenen híbrido, un Kenen de uno contra uno, el que va a jugar QB como, bueno, para lo que está destilado el campeón, básicamente. Sí, QB que ya tiene el kit para ganarle uno contra una nar, que son esas botas tabi, para reducir un poquito el impacto de los autoataques y la hoja del rey, para hacer daño por la vida que haya acumulado Huni. Así que ahora mismo el top liner de SK Telecom, que sin tener ningún objeto completado, lo puede llegar a pasar bastante mal. Está, como decíamos, acumulando también bastante vida, puño de Haurim, gema, ibadora y rubí de vida, pero Heraldo que se queda el equipo de Samsung. Cuidado, porque es Heraldo, situado en la calle central. Y la tira. Primer dragón que se han llevado, dos torretas ya del partido, además, con el cabezazo directamente se la va a llevar. Y SK Telecom, de momento, viendo como Samsung le está dominando absolutamente el mapa. La atención es que se han llevado también la primera torreta de bot, y que por supuesto Ambition está dominando a Pinut. Segundo dragón de tierra que se va a llevar el jungla coreano, que lo debería tener gratis. Dos dragones de montaña convierten a Kennen en una amenaza muy, muy importante para que el equipo de SK Telecom no va a tener respuesta, porque Kennen, es que no hay un momento en el que Heraldo te escalece. Cuidado ahora el uno contra uno. Huni que pierde más de la mitad de la vida. Todavía le quedaba una poción reutilizable, pero le está manejando como quiere Kennen. Segundo dragón de tierra. No sé si esto pasaba, desde luego, por el plan de SK Telecom. Finales por un 3-1. Huni que ya aparece abajo. Y el peligro del Nashor futuro, que cada vez es mayor, lo está pingando Samsung ahora mismo. Sí, ahora es cuando tiene que coincidir el QB pusheando la calle superior. Va a tener siempre la soledad a su favor ahora, porque bueno, pues básicamente el uno contra uno le gana a NAR. Y tiene que ser el equipo de Samsung el que uno primero controle la visión de la parte superior de la jungla y después pushe top. Lo van a empezar, parece. Efectivamente, lo hemos dicho. Había peligro de Nashor y más con dos dragones de montaña. Están intentando baitar a SK Telecom, que no tiene visión, pero en absoluto por esta zona. Y les están comiendo el mapa completamente, Ruler, que va a aprovechar para pushear medio. Sí, ahora mismo con hoja del rey y fervor. Le sacas el teleport a Huni por un casual, cosa que es muy probable, si el equipo de Samsung lo hace bien y se queda aquí de abajo. Es que es una locura lo que te puede hacer. Huni tiene que utilizar… No, es que esto cae ya, eh. Vamos a ver si lo roba Pinut, puede ser de milagro. Pinut entra contado, a ver si lo puede robar. Su presión, se da la vuelta, van a por él. ¡No me lo creo, lo ha robado! ¡No me lo creo, lo ha robado! Entra Faker contado, cadenas de corrupción, primera sangre para Maltar. Se la queda a Crown, aparece Huni, se da la vuelta a Samsung. Faker a punto de caer, aparece Kyuubi. ¡Nya! ¡Tempestad con Kennen! Esto puede ser un ace para el equipo de Samsung. ¡Bank! Se queda completamente encerrado, doble, que se lleva a Kyuubi. Le puede cortar el back a Huni, me da a mí que no. Cuatro por cero, Futuré, robo de Nashor de Pinut. Sí, la diferencia en oro que ahora mismo no va a sumar más para el equipo de Samsung, porque se han llevado el Nashor, el equipo de SK Telecom, es bastante oro el que te llevas a conseguir el objetivo, pero ahora Samsung, que tiene la libertad para puxar las tres oleadas a placer, de hecho va a aparecer el teleport de Crown, si no me equivoco, a la calle inferior, Huni, mientras tanto, descendiendo a la calle de medio. Ya veremos, ya veremos a ver lo que pasa con este pick. Es cierto que Kyuubi pierde uno de estos mundiales, pero bueno, aunque perdiese un Nashor auténtico especialista en este campeón, ya está siendo un dolor de cabeza para SK Telecom, Huni, que ya va a defender el carril inferior, el Nashor que ya ha salido, Samsung que lo quiere preparar bien, cuidado que tiene el rojo, cuidado que tiene el rojo, vaya partida de cabeza azul para Kyuubi, qué molesto que es este campeón, y lógicamente inician el Nashor porque Huni está reventado, este no se lo van a robar, ni siquiera está por la zona SK Telecom. El que tampoco estaba por la zona era Ambition, que de hecho, bueno, pues ni lo has imitado ni nada, mira, dicho ha fallado el primero, ya está. Mira, yo este ni estoy, si os lo roban, culpa vuestra, ¿no? Y se lo ha quedado Ruler, ahora con este bufo de Nashor, Keren con doble bufo y NAR vaqueándoselo, va a pasar mal el equipo de SK Telecom. Todo el tiempo que iban sin vaquear, solo porque antes del Nashor no ha maqueado, se lo han hecho y ahora hay que aprovecharlo. Le ha pillado el, bueno, vamos a ganar la visión en la jungla, bueno, vamos a hacer el Nashor y ahora el Nashor lo tienes que aprovechar. Claro, realmente ahora a future no hay 9.000 o 10.000 de oro de diferencia, Ambition tiene que escapar porque el oro no lo han aprovechado de momento, pero ahora sabemos que Samsung sigue metiendo presión. Ha fallado Bang, las cadenas de corrupción, un ultimate muy importante, porque le da a Samsung la confianza quizá que necesita para seguir puxando y llevarse este primer inhibidor. Ruler, que va a seguir metiendo presión con Shaya. Bueno, pues mete Ruler, para tener 10.000 de oro en base. La verdad que no está mal, eh. A mí el que más me da es que ya no tenga más de 2.000, también te lo digo. Sí. Que ya tiene por ahí la redención y por supuesto el incensario. Ojo con QB, vaya paliza, le pega. Uy, esto es un error importantísimo. Esto es un error importantísimo. No sé qué están haciendo. Y una por QB, se va a dar la muerta. Dos contra uno, lo puede ganar. ¿Por qué van a por Kinen? ¿Por qué van a por Kinen? Futura han perdido un inhibidor y prácticamente una torreta de top y no le han sacado ni el destello. De hecho, le ha sacado el destello QB a ellos. ¿Qué ha hecho esa cara Telecom? No sé, un call yo creo de estar muy desesperado. No has llevado la batuta de la partida en 35 minutos y ha aprovechado el equipo de Samsung y muy bien para tirarte la torre de inhibidor de top. Inhibidor de medio que también ha caído. QB que se va a hacer el dragón de océano. Tres de montaña y uno de océano. Espectacular la partida de Samsung, eh. Sí. Qué golpe sobre la mesa futura de decir, bueno, hola, ¿qué tal? Misma final. Año siguiente. Además. Vaya repaso, te estoy pegando, compañero. Es que ni siquiera ha habido ningún destello panzazo de Pino. No ha habido nada. Faker ha intentado tradear dos veces en medio contra Gonzalo y buscarle uno contra uno. Mira, ahora lo han intentado. Bueno, es cierto, lleva dos cadenas de corrupción enseguida, que tampoco ha hecho nada, pero bueno, al menos has tirado una ultimate, ¿no? Vemos que el cooldown baja. Y ahora el equipo de Samsung. Ojo con Faker, lo va a intentar ahora, pero hay ultimate de Shaya. Es muy, muy complicado alcanzar. A Ruler, teniendo el fajín de Mercurio y también la ultimate. Y aquí en bot. No, no, QB. Bueno, de hecho, yo quería que era Ángel de la Guarda. Se ha hecho otro arco furbo. O sea, esta vuelta es completamente de loco. Ultimate de Ambition horrible. Pinoot, que, bueno, horrible o no lo hemos visto. Posiblemente buena, porque han gastado tres Saboners, eh. Así que quizá no ha estado tan mal, aunque no lo hemos visto. Segundo inhibidor. Que aunque se ha quedado sin destello, son tres inhibidores a favor de Samsung Galaxy. Completamente encerrado en la base. SK Telecom llega al monzón, se da la vuelta a Faker. Ruler muy, muy tocado. Solt Ambition con todo. ¡Yuhuu! Viene con todo, Sack, el puñetazo es bueno. Kill para la Crown. La partida que se puede terminar ahora mismo. 5-0 en el marcador. Prácticamente un perfect. Que le van dosar Samsung Galaxy al campeón del mundo en esta primera partida de los mundiales año 2017. Van a buscar más kills. Se flashean a todo el equipo de Samsung. Una para Malzahn, otra para Xayah. 7-0. Calle el nexo. Vaya estompeada. Lo veníamos diciendo de hace unos cuantos minutos. Te están comiendo el mapa. Te están reventando. Ha sido future. Prácticamente un perfect en esta primera partida de la final del mundo. El equipo… 50 triples en este partido. Bueno, he dicho muchos, pero bueno. Pues ahora, a practicar, te pones en los triples, ¿no? Todo el rato. Pues esto es lo mismo, ¿no? ¿Qué habéis perdido? Con Varus, Gragas y Lulu. Pues ahora… Varus, Gragas y Lulu. ¡Yasuo! Como coja Yasuo. Como coja Yasuo. Lo estaba pensando. Digo, como coja Nar, es posible que se coja Yasuo. Ya sabemos que Yasuo es un campeón. Pueden invadir sin ningún tipo de problema. Eso lo sabe Ambition y dice… Pues me largo. O sea, es que me voy para abajo. Pues problemático. Y encima le han puesto un guard por la parte inferior. Con lo cual no va a poder cruzar el azul. Ojo con el tornado. Vienen a por Nar. Cae bastante daño. Qubi va a tener que gastar el flash prácticamente ahora para poder sobrevivir. Madre mía. Samsung que empieza por detrás en esta partida. Le van a denegar el buffo azul. Vamos a ver si Jarman intenta hacer la simétrica y consigue el buffo azul de SKT. Sí, lo hace bien. Lo hace bien Jarman por la parte de abajo. Y al fin y al cabo para tradear solo tiene esos escudos. También es verdad que, bueno, tenemos a una Saya que es increíblemente buena para esto. Pero estamos viendo una partida un poquito más igualada. Yo soy Juana por Crown. Lo van a intentar. Desde luego Pinut que viene. Vamos a ver si le mete el combo. Parece que se va a defender bastante bien. Bien Ambition. El flash por parte de Faker. Pero la supresión le detiene durante un ratito. No va a caer. No va a ser suficiente daño por parte de Samsung que responde bastante bien a las intenciones de SKT. Este jugador siempre le ha encantado jugarle sin y siempre le ha encantado invadir la jungla. Está gustando, ¿no? Como está también además SKT le convirtiendo presión. Ojo aquí. Vienen con el ascensor, quieren acabar con Crown. Vienen con todo. Va a ser la primera sangre. Se la va a llevar Faker con su Ryze. Qué bien lo han hecho aquí. Presionando en medio, presionando en top. Puedes denegar ese bufo azul. Además apareciendo a la espalda con el ultimate de Ryze. Te llevas esa primera sangre. No hay color, ¿eh? Hay muchísima diferencia entre las dos partidas. SKT como que esta vez ha salido a morder, ha salido a sacar ventaja. Y puede aparecer Ryze mucho antes que avanzar. No tiene teleport. La final de los dragones de montaña, ¿eh? Eso le iba a decir. Justo ahora, el cuarto que vemos en esta final en dos partidos y los que quedan. Y los que quedan. De momento se lo está intentando hacer SKT. Sansun presionando todo lo que puede. Ojo con Ruler. Ojo con Ruler porque la puede liar. El instante con Yana. Quieren acabar con la vida de Bang. Vamos a ver quién se la lleva. Pinut que salta con todo. El cataclismo que encierra Ambition dentro de sí mismo. Tienen que salir de la zona. Ambition es que se había quedado completamente descolgado. Y este dragón que debería ser gratis para SKT. Oye, Corje. Y ya haciendo freestyle con Yana. Es lo último ya que me falta. Lo único que, claro. No podían hacer absolutamente nada por lo que decíamos. La ulti de Faker. También el teleport de Huni. Cosa que no tiene QB. Que acaba de recuperar. Y mientras, pues eso. Castigando la torre. Pero el dragón de montaña que va a ser para SKT. Me parece brutal que haya sobrevivido a eso, Bang. Es que... Para el equipo de SKT. Porque está llegando Pinut también y el ascensor. Vienen a por QB. Vamos a ver si acaban con su vida. Faker que se flasea. QB también al otro lado del muro. De momento va a poder escapar. Además coge el bufo de velocidad. Pinut que está en la persecución. QB se está yendo quizás para el lado que no debería. Pero es que tampoco puede ir para ningún otro lado. El barril que ha sido perfecto. Va a ser kill. Y se la van a dejar al jefecito. Se la dejan a Faker. 2 a 0. 2-0 mejor dicho ya. Para Faker. Primera torreta. Que ahora sí que sí. Va a caer para Huni. Los picks de SKT funcionando. Y también un poco valentía también de Huni. Que ya sabemos que él es muy así. Pero es decir. Dame a Yasuo. Que voy a reventar a Stenar. Y que te salga bien. Vamos a ver si lo atrapan. Las cadenas de corrupción son buenas. Pero se han metido quizás en un Leo Bang. El cataclismo. Encierra la de Karrie. Sobrevive muchísimo. Tiene muchísima defensa. Ambición. Que con el combo en pasta sobre Wolf. Va a ser kill para Ruler. QB que viene con todo también. El pedazo ha sido bueno. Vienen a por Faker. Se flasean con todo. Van a acabar con la vida del coreano. Doble kill para Ruler. ¿Dónde se había metido Bang? Bang quizás se ha flipado un poco. Pensando que podía sobrevivir a todo. Pero claro. Compañero. Eres una de Karrie. Aunque tengas muchos escudos y muchas curas. Sigue siendo bastante débil. Claro. También mucho la vida. Y el heraldo que viene a acabar con la torreta. Y solo la van a conseguir sin remedio. Huni que mientras tanto. Un poquito a la torre también. Y van a seguir presionando. Bueno. Dos torretas por parte del equipo de SKT. Y bueno. A ver. Puedo entender el desposicionamiento de Bang. Por lo que puedes aguantar. No hay no. Joke Karrie no tiene TP. Pero bueno. Vamos a ver si quieren pelearlo. No se atreven del todo. Viene Ambition. El dragón que no va a llegar. De hecho se lo va a llevar Huni. Y empiezan con todo. Las cadenas de corrupción que son bastante buenas. Ambition que salta el cataclismo. Impacta sobre prácticamente todo el mundo. Ruler con Ultimate. Madre mía el daño. Viene Kubi. Cuidado Q, eh. ¡Kubi daría con el combo! ¡Kubi daría con el combo doble kill! Cuidado con Huni porque hace también bastante daño. Su presión para acabar con Faker. Nashor Ace para el equipo de Samsung. Y debería ser, como tú bien dices, Barbe, un Nashor completamente gratuito. Madre mía. Vaya teamfight de Kubi. Le han liado absolutamente. Lo ha liado todo. Lo ha hecho. No sé qué decir, Barbe. Y cómo está jugando Ruler. Cómo ha protegido perfectamente a su AD Carry. Y Ambition yendo fatal en la partida. Se atreve a ser el absoluto protagonista en todas las jugadas. Y lo consigue Nashor. Que va a ser para el equipo de Samsung. Le dan completamente la vuelta a la partida. Madre mía. Espectáculo asegurado en esta final. Lo que acaba de hacer aquí el equipo de Samsung. Bueno, es bastante más de media partida. Barban que ya ha hecho cosas muy bonitas. Y de hecho, está ganando la partida para Samsung. Casi básicamente él. Y claro, pues el único que tiene así un poco más de problemas quizá. Sería manzar, porque si tira la última, lo tienen un QSS que se va a hacer ahora mismo. De hecho, Ryze te pueden denegar. Y Ryze debería ser más útil. Hasta que no estás acabado no paras. Hay que ser así. Sí. Ojo. Otra vez. Ruler con la ultimate. ¿Cómo está Ruler? Es que no le dan una. 4-0-3 para la AD Carry. Ya tiene tres ítems más. Ese Fajín de Mercurio. Por si acaso le dan. Y ojo por Camision. Viene a Porpinut. Le gasta el destello. Tienen que salir de la zona y están zoneados el resto de ese KT. Y ojo con Pinut. QB que sigue pegando. Puede acabar con la vida del hook. La vamos a ver si termina con el pedrolo que no le alcanza. Pero le ha dejado muy, muy tocado. Y cuidado con esto porque Pinut está, como decíamos, muy tocado. Y está el Nasorab. Van a intentarlo el equipo de Samsung. QB que está por la zona. Va a terminar ese Mega Naras. Así que ahora va a ser un poquito menos útil. Lo intenta Huni con todo. Ojo con Ambition que está también bastante tocado. Pero se llevan el Nasor. Tienen que salir de la zona. Ojo porque ese KT se bate en retirada. Faker que está zoneando. Faker que está delante de todos. La redención que cae para curar al equipo de Samsung. No les dejan irse. Samsung seguramente quieran backear porque ya tienen ese Nasor. Pero no les van a dejar Ruler. Que ahora sí que lo va a conseguir hacer. Ese KT también vuelven a la base. Vuelta a empezar. Samsung que va a empezar a presionar con este bufo. Increíble. O sea, cada vez que cazan a Ruler, él sabe que está tranquilo. O sea que... Ojo, eh. Vienen a por Ruler las cadenas de corrupción que no impactan. Vienen con el ascensor. Tienen que ir a la última. Fakín de Mercurio. Ruler que ha estado súper rápido. No tiene ascensor ni cadenas de corrupción. Y con todo. Y con todo. Y con todo. Y con todo. Está por el flanco. Lo sabe el equipo de ese KT. Todos juntitos. Pero ojo porque se puede liar. No ha entrado con el combo de bandera. Simplemente ha clavado un pincho. Y ya está. Cuidado, eh. Que te pincho. Se lo ha metido en el ojo. Cuidado con esto. Van a presionar la torreta de top. Tampoco les interesaba, ¿no? Porque tienen el Nashor. Todavía les queda un minuto cuarenta segundos. Van a terminar con esta torreta. El inhibidor que podría ser también completamente gratis. Cubby. Mientras tanto, split puseando por el medio. Rice farmeando. Haciendo de push. En la calle inferior. Ya era dragón. Pero es que esto es prácticamente gratis ya para Sansur. Muchísimo oro de ventaja. 10 Ks en el marcador. Minuto treinta y dos. Todavía tienen el Nashor. Todavía les va a durar un minuto más. Y ojo porque es que podría ser el tercer inhibidor, eh. Con este Nashor. Vamos a ver si lo consiguen. De momento no hay minions. Este es el trabajo que ha hecho Faker, ¿no? Mientras todo el mundo estaba ahí intentando defender esa torreta. Pues él ha cogido y ha limpiado esa oleada. Ahora Sansur puede hacer dos cosas. Una, seguir intentando presionar. Que de hecho Ruler está un poquito tocado. O luego bajarse al dragón infernal. Vamos a ver lo que deciden. Vamos a ver. Que tienen igual pelea. Vamos a ver porque se puede liar en cualquier momento. La torre que está a la mitad de la vida. Ese KT que de momento la defiende. El minion. El cañón. Presionando. Atacando a la torre. Poquito a poco. Poquito a poco. Ruler. Que también se atreve a pegarles algunos autoataques. Esto es lo bueno que tienen, ¿no? Los AD carries en este meta. Es que le pones un escudo. Le metes dos autoataques. Te sales. Y la torre, pues, solo te ha quitado el escudo. Pinta mal esto para el equipo de SK Telecom. Vamos a ver si pueden defender. Pero posiblemente la acaben cediendo. Es que no pueden hacer nada. Y el inhibidor tres cuartos de lo mismo, ¿no? Si no peleas la torre. Que debería de ser completamente gratis. Ojo porque QB se ha transformado. Vamos a ver si lo intenta de alguna manera el equipo de Samsung. 15 segundos para este Nasr. Deberían de conseguir fácil este último inhibidor. SKT que lo intenta con todo. A la desesperada. Pinus que salta. Ambition que también la redenció. El cataclismo bastante bueno. Van a acabar posiblemente con la vida de Bang. No, porque sobrevive. Tiene demasiadas cosas. El ascensor que salva al equipo de SKT. A todos menos a Huni. Que se había metido demasiado hacia el fondo. Van a acabar con esta torreta de Nexo. Solo les queda una torreta a SKT. Y podría caer en cualquier momento. Está muy tocada. Ojo porque vienen a por Faker con IGJ que se flasea solo para meter el tornado. Esto debería de ser GG. Ojo con esto porque Samsung va a poner el 2-0 en la final de los mundiales. Samsung está jugando increíble. Y SKT, Barbetoa, SKT no parece el mismo equipo. Huni va a jugar Trandel. Bueno, con Tachogat, sí. Al final tiene matchup favorable. Split push. Bueno, encaja yo creo más o menos en el rol de Huni. Sí. Claro, es que de lo que hay del meta, campeones como Yasur no los vas a ver en todas las partidas. Y entonces, bueno, los dos campeones agresivos que están un poco dentro son Nari y Trandel. Que los ha jugado los dos ya. Game y Huni con un matchup favorable. O al menos con el que debería estar cómodo y dominar a Kyuubi. Que va con Shogun. No es un quieren contra NAR. Yo creo que más o menos ese KT debería estar cómodo con el draft que ha planteado. Y de hecho, esto le va a dejar bastante fuera a Kyuubi. Que ha perdido como el 70% de la vida, Ander. Y ojo a la calle inferior porque Bang también en los intercambios a nivel 1 la sale bastante mal. Barrera que ha tenido que gastar Ruler. Y bueno, molestando un poquito al principio como en la partida anterior han hecho. Invadiéndolo a Huni en la rival. Se van a llevar el buffo azul. Ambition que tendrá que hacer lo mismo que ha hecho en la partida anterior. Y se va a poner el azul del rival. Va a hacer de gap closer y demás. Pero en línea. Este ganqueo es buenísimo que está haciendo Kyuubi tan adelantado. Le van a sacar posiblemente como mínimo el destello. Pinut está preparado a nivel 2. Van a por Chogat. Huni que también suba a nivel 2. Pone el W en el suelo. Vamos a ver quién venta el top laner coreano para escapar de aquí. Pero va a ser imposible. Ya está Ander. Primera sangre para Huni. Empieza con ventaja el top laner coreano. Lo mejor que le podía pasar a SK Telecom. Y además, bueno, pues la ventaja de sus hitos que lleva. Está el equipo de SK Telecom. 400 de oro por encima. Y los ADK también tienen 400 de oro de ventaja. Rulen en este caso. Y ahora Blanca va a aparecer en la midlane. Este ganqueo es bastante bueno. Van a ir a por crowd. Un ojito Ander que puede haber kill de Steyer de Gragas. El panzazo que es bueno. Ya está. Es cupotencial ADK. Se lleva la kill faker. Lo decía antes Futur. El incensorio está muy bien. Pero los palos que mete Karma también hay que contar. Sí. No, no. Karma AP pega. Y pega mucho con el mantra. Sí. De hecho, es nobolea a partir de esta ventaja de primera torre. El equipo de SK Telecom. Porque creo que QB no va a poder limpiar. Efectivamente. Es porque si suba nivel 6 por los minions. Le podría dar un susado. Se había metido una aliada por intentar bitear. Pero lo ha conseguido Ander. QB no tiene destello. Le ha metido el lazo Karma. Pero vamos a ver si le sigue persiguiendo. QB que sigue corriendo. Sigue pegando Karma. Cuidado con Faker. Pega una barbaridad. Le va a divear. No me lo puedo creer. Le va a divear Faker. En el silencio que es bueno por parte de QB. Se tiene que ir hacia atrás. Es el midlayer del equipo de SK Telecom. Pero bueno, Faker que no tiene ganas de perder esta final 3-0. Yo creo que lo tienen bien. Es que la teamfight del equipo de Samsung tiene muchísimo CC. Porque tienes el combo de Serjuani con Varus. Y además está Chogat y Lulu. Y en late game tengo la sensación de que la setup del equipo de SK Telecom es peor. Porque Karma pega un bajo nace increíble. Trandell en teamfight no es para tanto. Lo bueno de Trandell es que debería ganar siempre a Chogat en uno contra uno. Veamos también cómo enfoca la Wild Huni. Pues si va, pero que es muy bueno uno contra uno. Pero Trandell debería ganar siempre fácil a Chogat. Y ambición problema. Ojo porque no tiene destello. Ander viene con todo Wolf Flash. Ya van a dar a solar. Se va a dar la vuelta Samsung. Se defiende con la última y se juega. Y llega la supresión de Mazda Harto en explosivos. Bueno, por parte del equipo de SK Telecom. Viene también el ruler que tiraba las cadenas de corrupción. No consiguen acabar con la vida. Nadie ha llegado Huni. Huni que viene con el subyugar. Le coloca el Kono. Kill para el top lane. El coreano van a por Kono. Y J. Crecimiento salvaje. No tiene destello. No va a ser tan fácil ganar a SK Telecom. Se queda muy tocado Wolf. Y la kill se la lleva al mejor posible. Bang. 0-4 en el marcador. Huni aparece abajo. Future Huni lleva una fedeada de escándalo en este partido. Por debajo. Pero kill y asistencia. Y esperate que esta no acaba. Vanera por Crown debajo de la torre. El hilo de Karma. Le coloca la corredita como si fuese un perro. Y acaban con la vida de Crown. 0-5 en el marcador. Fake jugando un nivel altísimo con Karma. Mata a la Malzar. Y además a Ander le sacan el destello. Samsung siendo estompeado por ese Koto Lecom. Como ahora mismo. Los dos juegas en bot. Vamos a ver qué ocurre. Porque no hay teleport por parte de ninguno de los top laners. Qubi tiene que flashear. Porque contaba con el buffo rojo Huni. Y también con el subyugar. Aparece Blanc. El tonel es buenísimo. Mátalo tú, que a mí me da la risa. Vaya asistencia. No tiene destello. Crown muy tocado. Crecimiento salvaje. Supresión de Malzar. Cadenas de corrupción. Y van a acabar con la vida de Blanc. Primera para Samsung Galaxy. Han gastado muchas cosas. Pero se consiguen llevar a Gragas, Ander. Sí, quizás demasiado. Ojo con el engage. Llamarada solar. Hoja del Zenith. Van a por Ruler. Hay teleport. Ruler que se va a morir. O no. Tiene el curar. El escudo. La barrera. Y se ha equivocado. Van también es cierto que le ha baiteado de una manera brutal. Tanto la barrera de Varus y el escudo futuro de Lulu. Pues sí. Parecía que este meta los ADK son mucho más tanques de lo que podríamos imaginar. Espérate que no se muera. Le van a cerrar a Faker. Faker que se ha vuelto un poco loco, pero sabe que tiene los escudos para baitear. Vamos a ver si Faker nos ha metido en un lío. Está en un uno contra cuatro. Faker, compañero, ¿qué estás haciendo? Se va a morir. Escudo. Corre. Corre, no. Crown acaba con subida. 2-5 en el marcador. Kiwi aparece en la parte inferior del mapa. Baina por Wolf. La cu que la falla. ¿Qué está haciendo ese KT? Creo que ha perdido un poquito la cabeza. Sí, Faker. Creo que no la hemos visto hacer una de estas en la vida. Es que... Uy, el teléfono de Kiwi ahora que me fijo... Sí, malísimo. Un poco me chorre, ¿eh? Bastante. Tiene ganas de irse de arriba. Kiwi la línea no la puede jugar. El problema es KTelecom y por el que creo que metan por delante. Es un auténtico monstruo. El tonel que llega a Vanera por Ambition. Tiene el destellido disponible. Llega al hilo de Faker. Crecimiento salvaje por parte de CoreJJ. Y ultimate también de Sejuani. Así que aquí sacando, sin duda, under cosas positivas. El equipo de KTelecom que ha quemado dos ultimates del equipo de Samsung. Están haciéndose el dragón del océano. No creo que Samsung lo quiera pelear. Al final va a ser para el equipo de KTelecom. Y ojito, porque ahora por Ambition se escapa con el dash. Dragón para ese KTelecom. Pues ahí está. Dragón de océano, future. La mejor partida de Sejuani en la serie. La segunda la iban ganando, pero esta yo creo que van a aguantar mejor. Sí, porque en la primera no están en el mismo punto que todas. Ni lo van a estar hasta el minuto 50. Es que le sacan 1500 euros a cualquier campeón. Trandel ahora mismo es un monstruo, un bicho. Heraldo en la calle central que ha situado Blanco. Ojito a la iniciación porque la han sacado del destellido a Ruler Under. Pero aquí va a haber Teamfighter en Vision que hace el engage. Empiezan a pegarle a Blanc, se ha dado la vuelta. Ojito, que pueden acabar con la vida. Este Juan está muerto. La kill que se ha llevado el presupuesto encima de Juni. Está muerto. Kubik, que ha llegado. Se lo ha comido. Vamos a ver lo que pasa. Kubik, que se ha comido, como tú decías, a Trandel con el festín. También han reventado bastante, bastante. Rrrrrrrrrrrr rápido. Ambision no llega al cabezazo del heraldo. Faker ahora que se queda bastante tocado. Y uno por uno, futura… Estas nuevas estas cosas son un poco locas también. El momento de probarlo es ahora, desde luego. Y NG direct. No, ojalá. Puede irle un préstamo a Matías Pratz. La llamarada solar es muy buena. Ruler se defiende bastante bien con el crecimiento salvaje. Pero, compañero, no te hace inmortal. Kill para Tristana. 5-4, panzazo de Gragas Y Andercrown también se va a morir Sigue peleando Seca Telecom, quieren acabar con la vida De Ambition, llega el subyugar por parte de Huni, se va a escapar el jungla del equipo De Samsung con el destello y Blanc Que quiere seguir persiguiendo, van a por QB Baker que está un poco solo pero viene todo el equipo Ander mira quien te sigue compañero Todo el equipo de Seca Telecom, esto no se lo deseo Ni a mi peor enemigo, QB Que está completamente encerrado con Zilla que va a caer La kill para Van, cuarta de la partida Para el tirador de Seca Telecom Ahora sí que sí, futuros Samsung se acaba de complicar una barbaridad La partida que Fedeada se lleva De esta teamfightback Lo único que tenía que conseguir Samsung era no pelear Mientras que Ruler no tuviese los summoners activos No tenía flash y en el momento en el que te caza Leona Se te acaba la partida Lo hemos dicho en la teamfight anterior, cuidado, Varus sin destello Es que es frikir Y como tú dices ¿Por qué ha hecho esto Samsung? Ha aguantado mucho porque tienes la barrera, el crecimiento salvaje de Lulu Pero da igual, estabas en una posición malísima Los únicos ya saldrán Ya saldrán, tranquilo Edu Que tus hijos van a comer Joder, no pasa nada ¿Qué pasa, galletas? Luego nos lo dices ¿Pasa D? Los únicos más de 10000 Bueno, en definitiva Muchísimas gracias a todo el mundo Pero la distancia no es tan grande Pero hemos visto que pasaron occidentales Como Misfits Casi derrotar ese KTelecom Cuando yo creo que en otra meta Vaya tonelada Ahora por parte de Blanc Llega la llamarada solar Ruler que sobrevive Viene el engage por parte de Ambition Under Blanc bastante tocado Pero ahí escudos de Karma Se da la vuelta Ojo y toda la supresión Encima de Juni Vuelve a pegar el equipo Pues el KTelecom Quieren acabar con la vida de Choga Lo van a conseguir No, porque tiene el destello Va a sobrevivir el monstruo Wolf que tiene que utilizar El destello para escapar Brutal, eh Lo que aporta Karma En las teamfights Con el mantra y el escudo Otra vez la supresión sobre Juni El festín Si no me equivoco También se lo han tirado Luego lo veremos En la repetición Por eso se ha buildeado Muy tanque Va a cerrar con todo Blanc Dame un traguito Ander Entra el borracho Pero va a morir finalmente Kill para Varus La torreta de medio Que sobrevive Eso sí Todo Samsung Está muy muy tocado Se le ha ido quizás un poco Cero La torre la aguantamos Pero tampoco ha salido Tan positivo para Samsung Si tenemos en cuenta Que ahora ese Varus sin sabones Debería caer como ha hecho antes Hombre Si ahora Varus no muere Evidentemente que le va a salir rentable Y aquí vemos La animación Sí, la animación Especlando a ninguno De estos equipos Tiene el segundo infernal Eso sí El equipo de KTelecom Muy importante Pero es lo que decís Ahí va Tiene el destello Especatele como que va a forzar Ahí va Es el momento Ambición Que va a llegar con todo Nivel 13 Un nivel por detrás de Gravas Tiene menos daño en el smite Lo va a parar Ese KTelecom Van a buscar el engage Vaya llamada a solar Van a ir directamente Aventado por Ruler Que ultimate Ha tirado a Vang No entiendo nada Que ve que aparece Shutdown Que ha hecho Vang Que no está teamfight La ha liado espectacular No lo puedo creer Ese KTelecom Complicándose la vida Doble para QB Creo que ha salvado a Ruler Y luego Se ha muerto con destello Que liado de Vang Es un 5 contra 3 Ander A ver que ocurre Nashor a 6.000 de vida Vamos a ver si Black Puede ser el héroe Va a entrar para adentro No hay festín Ander No hay festín Ha entrado demasiado pronto No había visión Samsung más cerca que nunca De ser campeones del mundo Consigan el Nashor Remontan la diferencia Que auténtico desastre Lo que ha hecho Vang Vamos a ver la repetición Para analizar lo future Pero diría que Pero un misclic grande Porque entre Sejuani y Varus Hay un cacho Si o sea Y para que quieres apartar a Varus Cuando se va a morir No no A Varus No tiene sentido Ojo cuidado Porque van a ir a por Blanca Ahora en esta jugada Con JJ Se queda muy muy tocado Su presión de Malzar Que está sacando Muchísimas cazadas Samsung Como decimos Que remontan la diferencia Vang Que problema Ha caído Faker Han matado a Jesucristo Han matado a Dios Y esto Puede ser JJ Se puede acabar la partida Samsung Galaxy Que puede ser campeón del mundo Con un 3 a 0 Es un 5 a 3 No me lo puedo creer Esto es histórico Aparece Juni Vang que problemas Puede caer la primera de Nexo Samsung Galaxy Puede ser campeón del mundo O no Está Tristana Se va a quedar muy tocado Muy muy tocado Wolf Vamos a ver si aguantan Solo va a quedar el Nexo Juni les echa Ponte aguanta el Nexo Sale Faker en poco También Blanc Solo queda el Nexo Ruler se puede morir Lo aguanta ese que es Telecom Están a punto de sangrar Ander Puede aguantar esto O no Juni les echa Sale Faker No va a ser tan fácil Está Blanc por la zona Solo queda el Nexo No me lo puedo creer Un error Les acaba de dejar al borde De perder la final del mundial Por 3 a 0 Van a perseguir a los jugadores De Samsung Pero cuidado con Kubi Que se está curando muchísimo Entra en este caso Blanc Se dan la vuelta Cuidado que la pueden liar Llega la supresión de Matajar Está muerto Blanc Faker que llega por la espalda Faker por la espalda Que aún tiene el teleport Se quiere vaquear Le puede cortar el vaqueo Y lo consigue Juni es cerrado Shut up para Trander Es el policía Juni el héroe de ese K Telecom Va a acabar con la vida de Ambition No Porque va directamente Veteo por Crown Está escapando Ambition No, no, no Pero no tiene vida No tiene vida Kubi Se va a morir también No tiene destello Qué jodido es ganar ese K Telecom Qué jodido es ganar ese K Telecom Y qué jodido es matar a Chogat Es un hombre gigante Shut up para Juni Saca los galones Y defiende el Nexo Todavía no ha caído ese K Telecom Es el K Telecom Blanca ha hecho dos liadas Que todo lo bien que le ha hecho Lo está tirando por la borda de Blanca Cuidado con Ambition A ver quién se lo queda Desde luego Ander Es un dragón anciano Es un dragón anciano Con cuatro dragones Ni más ni menos para ese K Telecom Con dos infernales Vuelven a la partida ¿Quién va a ser capaz De derrotar a este equipo? De momento futuro Van a aguantar O deberían aguantar unos cuantos minutos más Está todo disponible Por parte de todos los jugadores Por parte de los 10 campeones Por parte de los 10 jugadores Ojito con Ruler Flash Cadenas de corrupción Han matado a Faker Pero ojito Se queda muy tocado Ruler Bank que salta Se da la vuelta Que acaba de pasar Ojito Está Wolf por la zona Ander Bank que ha problemas El F-Stay de Chogat Chogat es un monstruo No ha conseguido parar Tiene que utilizar Cuidado que se puede morir Se muere Está acabado Pero consigue salvarse Han cazado a Wolf Está muerto Kill para Crown 2 abajo Se acabó Se acabó No me lo puedo creer Si no hay milagro Esto se acaba Y es muy difícil Que haya milagro Han cazado a Faker Han matado a Jesucristo Flash Cadenas de corrupción No tiene fajín de mercurio Es muy fácil cazarle Samsung va con calma Pero esto debería ser GG No me lo puedo creer Es un momento histórico Samsung Galaxy Puede tumbar A SK Telecom Van a buscar milagro Para por el Nexo Para por él Se acabó Se acabó Se acabó Han humanizado a los robots Han humanizado a los robots No es una broma Maseñor No es una broma Señora Samsung Galaxy Campeón del mundo Por 3 a 0 Samsung Galaxy Da la mayor sorpresa Posiblemente De la historia De los mundiales No por haber ganado El mundial Sino por haber ganado 3 a 0 3 a 0 SK Telecom Nadie podía esperar Este resultado Son campeones del mundo Después de haberse Se ha quedado aún Al año pasado Primera vez en la historia Que SK Telecom Pierde unos mundiales Y Ander Si alguien lo ha remontado Un 2 a 0 Es por algo Era muy Muy difícil Conseguir Esta proeza Y estamos viendo A Faker Con la cabeza Sobre el teclado La primera serie Que pierde el equipo SK Telecom En un mundial La primera serie Que pierde Faker en un mundial Es en la final Del mismo Y por 3 a 0 Esto es bastante duro Así que Victoria Para Samsung En el lugar En el que Usain Bolt Paró El cronómetro 9-69 Samsung Que le ha metido Un 3 a 0 A SK Telecom Y ahí veíamos Las dos caras Del equipo de Samsung Llorando de felicidad Probablemente lágrimas De tristeza En el box Del equipo de SK Telecom Los dos equipos Que se van a saludar Y al final Ha sido una final Muy corta La que hemos tenido Pero hay que decir Que el equipo de Samsung El equipo de Samsung Es que ha pasado Por encima de SK Telecom Ha sido justo Es que le han cazado El flash Cadenas de corrupción Se va a levantar Está llorando De hecho Y se va a dar la mano Muy fuerte esto Sí, sí, sí Está llorando Es lo que tiene El deporte al final El ganador Que al final Ha probado el sabor De la derrota Y los que perdieron El año pasado La final La van a levantar Es muy difícil Ganar consistentemente Año tras año Y ahí tenemos El momento Ahí van Samsung Galaxy También se lo merecen Desde luego Campeones del mundo Año 2017 Se quedaron A una victoria El año pasado 9 a 1 En la fase final Del mundial 3-0 a Longzu 3-0 a SK Telecom 6-0 contra los coreanos 3-1 contra Team WWE Faker está hundido Pero en frente Tenía 5 hombres Que llevan peleando Por este objetivo Más de un año Faker llora Porque es la primera vez Que pierden unos mundiales Pero es y será El jugador más grande En la historia De este videojuego Tricampeón del mundo Finalista en la Season 7 Campeón de Corea Por 58.000 veces Y el hombre más mediático Que tenemos en este videojuego Hoy le han humanizado Hoy han perdido Por primera vez Un mundial Que ya desde cuartos de final Contra Misfits Se veía complicado Con remontadas heroicas Con partidos imposibles Y hoy no ha sido el día Samsung Galaxy Que se corona Como el segundo mejor equipo De la historia Campeón en la Season 7 Campeón en la Season 4 Finalista en la Season 6 Brutal lo de este club Va a haber entrevista No sé si nosotros No sé si nosotros No sé si nosotros